Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho con seis en la mañana, recta final de la primera hora, bueno, recta hora final de la primera hora, no recta final de la primera hora, y en estos minutos, rumbo a las urnas dos mil veintitrés, nuestro segmento para conocer las propuestas de los candidatos, está aquí con nosotros, Pedro José Freile, aspirante a la alcaldía de Quito por con el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano y y otras organizaciones políticas. Pedro José, bienvenido, ¿Cómo está usted? Buenos días, Fabricio, un verdadero gusto, y claro, vale la precisión, represento a la Alianza Uyó, Suma, Partido Socialista, Acción Democrática Ecuatoriana, y Quinto Poder. Correcto, por eso decía, y otras organizaciones que no me las había de memoria. A ver, voy a empezar directo a la vena, porque a mí me 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 llegan me llegan las 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 notas que publican los los buenos amigos que tenemos en el portal digital GK, y entiendo que han hecho aquí una entrevista, y el titular dice, Pedro Freile, dos puntos, abre comillas, si pierdo, habrá que impugnar porque ha de ser trampa. Usted dijo eso. Sí. Pero lo dijo en serio, lo dijo de broma. Yo creo que un poco en serio también. A ver, ¿Por qué? Porque el desempeño que hemos tenido en estos meses, la lectura de los datos que vamos procesando, nos señala, de hecho, Fabricio, que en las próximas horas probablemente podamos empezar a puntear esta carrera. ¿Y cuánto ha crecido? Usted. Todo pues, nosotros, mentalmente yo me mantengo en uno. Pero. Pero ninguna encuesta usted está primero. No todavía, por eso digo, es cuestión de algunas razones. Pero usted sí querrá en las encuestas o no. No, creo lo que en la estratega me dice, sigue caminando, vamos bien, se está cumpliendo la. Pero si la revisa, de alguna manera, si sirven para reorientar la estrategia, la estratega le dice, bueno, no estás primero, tampoco segundo, pero por aquí veo que pasaste de cinco a ocho, de ocho a diez, o bajaste de diez a siete. No, no, él me dice, vas bien, vas mal, nada más. Para mí, como como tú sabes, es es importante vencer, y para eso yo siempre pienso que estoy de último. Entonces lo que me han dicho es que realmente estamos por ver públicamente el efecto de que pasemos al primero. O sea, usted tiene esa expectativa. Sí. ¿Y qué le hace a usted? ¿Cuál es su elemento diferenciador para para tener esa 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 seguridad de que va a lograr ese derrotero? Que tenemos la posibilidad desde la posición política que hemos planteado de poder quitarle votación básicamente a todas las posiciones políticas en un ánimo claro de de trabajar en conjunto con ellos. Más allá de de algunas posiciones, digamos, de posición editorial específicas que que posicionan o tratan de posicionar candidatos, nos sentimos muy cómodos con con lo que con lo que estamos haciendo nosotros mismos. O sea, teníamos varias vectores en donde había que desviar la campaña si las cosas no se cumplían o no se lograron los defectos que que estamos logrando y hasta ahora hemos logrado caminar en línea rectita, 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 entonces está bueno. ¿Qué sensaciones le dejó el debate el domingo, Pedro José? En esa segunda tanda donde usted coincidió con Jorge Yunda, con Lucelena Coloma, con Omar Ceballos, con eh, eh, de los que me acuerdo ahorita. ¿Ah? Pato Alarcón. Con Patricio Alarcón. Lucelena Coloma. ¿Cómo no? Y María José Carrión. Y María José Carrión. Sí, bueno, un gusto ver a la a la gente haciendo política, eh, una pena ver a a un candidato, de hecho Yunda, que básicamente intentó hacerme, hacerme caer en off-site, poniendo sobre la mesa una reunión, dos reuniones que de hecho tuvimos con con él, yo te conté aquí, que yo me reuní con todo el establishment político, candidato. Porque antes de ser candidato. Con todos. Usted vino acá y nos contó que había hablado con con el doctor Yunda. Pero también. Fue la única vez, no habló después. Dos veces, no, 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 solamente ahí, y de hecho en esa ocasión organizada la reunión por el el son dos primos de apellido Abad, ambos abogados que trabajan con el señor Yunda, organizar la reunión, y mi intención era saber que el doctor Yunda iba a dedicarse primero a solucionar sus asuntos con la justicia, en lugar de correr, y tratar de persuadirle de que no lo haga. Él me juró por su madre, no sé qué valga eso para él, que no iba a correr, y claro, tampoco ha resuelto sus asuntos con con la justicia. Entonces trató de hacerme caer en offside, y y yo hace rato lo que tenía que decir es de todos los que estaban ahí con los que no me había reunido, básicamente era con la señora Carrión y con el señor Ceballos, con todos los demás, en algún momento tuve oportunidad de de reunirme, y y claro, esa intención de de cubrirse en sano, creo que no le salió bien. Fue la única vez que usted dialogó con Yunda. Dos veces. Y le y le digo, esa fue la última vez, quiero decir. Esas dos veces, sí. Ya. Y le sorprendió que él se presente como candidato. Todo el mundo me había dicho que que yo soy un poco ingenuo y que él de ley estaba mintiéndome, pero yo tiendo a pensar en la buena fe y en la seriedad de la gente, pero pero ahí está, lamento que que me equivoqué y y está ahí poniendo en riesgo la seguridad de Quito, exponiéndonos a todos de nuevo a a algo parecido a su romance con guarderas, y probablemente a que la ciudad durante cuatro años otra vez como él, igual que el viento, no sabe a dónde va. Ahora, la estrategia, le pregunto, en el debate, era atacar a Yunda, esa era la estrategia. No, realmente me salió del corazón, porque me 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 dio me dio iras un poco la posición cínica en la que en la que empezó a afrontarse el debate, y creo que era necesario exponer a la ciudadanía, que Jorge Yunda es que no es que le pusieron grisete ni perdió los derechos políticos por ninguna razón distinta de su corrupción, que su hijo está fugado del país y socapado por él para estar fugado de la justicia por corrupción, y que es la corrupción, que es lo que caracteriza su gestión, lo que debemos evitar en este instante para poder proteger a la ciudad. Hablemos de su propuesta. El eje central de la propuesta de Pedro José Freyle, ¿Cuál es? Movilidad, seguridad. Seguridad y movilidad, de hecho, son los elementos económicos principales. Los dos los dos principales, son los dos principales para lograr los efectos de facilidad, seguridad y puntualidad. Empecemos por seguridad. Perfecto. En en el tema de seguridad hemos buscado varios auspicios de, digamos así, técnicos de varios países, de varias entidades locales también, para poder sumar experiencias alrededor de algo que tenga condiciones de efectividad para la ciudad. Entendiendo las limitaciones de orden legal, entonces encontramos en San Salvador, en la República del Salvador, un ejemplo de qué es lo que se puede hacer dentro del marco de limitaciones similares a las que hoy tiene Quito, para poder hacer algo sostenido y que en el tiempo pueda tener resultados. En el caso de ellos pasaron de ser la ciudad más insegura del mundo a ser la más segura de de Latinoamérica. Entonces, hemos tenido lazos de de comunicación con las entidades técnicas al frente de los procesos liderados por el presidente Nayib Bukele, visitamos, ya hemos visto de primera mano, porque entendemos que toda la juguetería de la que hablan los candidatos, todos los todos los cámaras inteligentes, la inteligencia artificial, es insuficiente si no tenemos la capacidad de determinar nuestro esfuerzo político concentrado en acciones que nos permitan identificar a los enemigos en el territorio a través de la inteligencia y cómo se vence primero a la delincuencia para poder ir en escalada productivamente hacia vencer el crimen organizado. Entonces, eso eso es en la parte de de seguridad hacia donde caminamos, entendiendo que además la tasa de seguridad de la ciudad el próximo año va a ser notablemente más alta que la que se ha manejado hasta este año, por efecto simplemente de la subida del salario básico unificado, que es un factor de indexación de la de la tasa. Entonces, es un buen tiempo para poder mejorar las condiciones de seguridad, claro, enfocadas en generar cohesión social, todo lo que hablamos la vez anterior, Fabricio, que es todo el todo el resultado en una sociedad que tiene capacidad preventiva de contener el delito antes de que suceda. ¿Usted es admirador de Nayib Bukele? Yo soy admirador de muchos políticos. No, pero de Bukele para el tema de seguridad y para replicar ese plan en el Ecuador. Soy admirador de los resultados que ha tenido que ha tenido el proceso liderazgo. ¿Y lo suyo es un plan? ¿Un plan Bukele? No, el nuestro es un plan que considera los elementos que ellos han seguido, los aciertos y los errores también, porque no hay copy-paste válido. Hay que entender que... Hay que adaptar a la realidad. Una ciudad con San Salvador de trescientos mil habitantes es casi la décima parte del tamaño de Quito. La lucha contra las pandillas como las maras o los revolucionarios es distinta de lo que nosotros lidiamos aquí con las mafias dentro de la municipalidad o dentro de los mercados o dentro de las cachinerías, que es distinta de la lucha contra las pandillas en el Ecuador. Son son fenómenos diferentes. Pero mire, por ejemplo, le voy a leer un dato muy interesante que publicó la corega Carol Noroña y ella sigue los temas de seguridad y es muy rigurosa en su en su trabajo. Carol había publicado lo siguiente, dato curioso. El Faro reveló que Nayib Bukele pactó con pandillas desde que era alcalde de San Salvador, incluidas barrio dieciocho revolucionarios y la Mara Salvatrucha trece. Me imagino que los candidatos a la alcaldía sí sabían eso antes de asesorarse con su gobierno. ¿Por qué pacto? Apoyo electoral. Luego como presidente renovó un pacto para lo que él llamó tasa de homicidio cero. Cuando el acuerdo se quebró, el Salvador vivió una de sus peores masacres en marzo del dos mil veintidós. Ochenta y siete fueron asesinados y ninguno de ellas era miembro de las pandillas. Ese es el efecto de la paz mafiosa que hoy vende como éxito el régimen de excepción en el que hay miles de violaciones a los derechos humanos. Han sido detenidos profesores, defensores de derechos humanos, padres, el problema no es la reducción de homicidios, es el cómo. Qué paradoja, dice la colega. Además que quienes anuncian sus planes de seguridad buquelizados sean representantes de la izquierda, porque de izquierda creo yo no tiene nada, en fin, hipotenusa, dice Carlos. Está claro que usted no es un hombre de izquierda, pero está apoyado por una organización de izquierda. Y algún día por todas las organizaciones de izquierda es mi apelación también. Pero, pero ¿cómo le suena a usted esta referencia de la colega? El conocimiento es poder, Fabricio. Yo lo publicé ayer en Twitter así, el conocimiento es poder. ¿Usted sabía esto? Claro, naturalmente. Y es importantísimo entender cómo un proceso que tiene los resultados efectivos, como los que ellos han logrado en Salvador, ha caminado su ruta. Uno tiene que entender cómo se negó a los resultados correctos para saber el camino que vamos a caminar. Entonces, sin entender eso naturalmente ni siquiera hubiéramos tenido curiosidad. Hay otras ciudades del mundo que han tenido desempeños también exitosos, parcialmente, pero con condiciones antropológicas, sociológicas, de entorno económico, menos similares a las que podemos tener nosotros. Entonces, el poder conocer esas experiencias de cerca, con errores y aciertos, es básico para poder construir nuestra versión, que no es, yo no me atrevo a decir que es el plan Freyle, pero sí quiero pensar que es el plan Quito sin miedo. Quito sin miedo. ¿Cómo lo va a coordinar con el gobierno? Porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza pública. En realidad, hay todo por hacer para el gobierno darle anticipación. Estos son los medios técnicos. No hay manera de que el municipio por sí solo logre vencer, por ejemplo, al crimen organizado, pero sí es posible que los elementos técnicos que adquiere el municipio con capacidad preventiva puedan articular con el aparato de justicia, con el aparato de justicia, no solo del poder ejecutivo, sino con el sector de justicia, con la fiscalía, con el Consejo Nacional de la Judicatura, naturalmente con la Policía Nacional, naturalmente con el Ministerio del Interior, con el COE. Entendamos que la seguridad no es exclusivamente un asunto como hoy nos sentimos amenazados del narcotráfico. En realidad, lo que la gente quiere es poder salir a casa sin que le estruchen, sin que le roben el celular, sin que un evento de violencia entre vecinos destruya la paz del barrio. Entonces, tenemos que comenzar por ahí abajo, Fabricio. Ese trabajo sí nos corresponde, sí es competencia directa del municipio, porque es un asunto de seguridad ciudadana, y de esa, de hecho, el alcalde, yo voy a ser responsable directamente. Entonces, al gobierno central, desde ahora, estamos planteándole las premisas de cómo pensamos hacer esto, y estamos confiados en que al gobierno también le va a servir, va a cortar cintas, como yo digo, va a ganarse puntos políticos, nosotros le vamos a dar puntos porque va a lograr mejores condiciones de de paz social, y nosotros vamos a poder trabajar un poco mejor todos, no solo desde el municipio, sino en lo que sea que hagamos cada ciudadano. Hablemos del otro eje, movilidad, y otra vez, esto le pregunto a todos los candidatos, porque obviamente movilidad, lo primero que uno piensa es en el tema del metro. El metro no termina de de arrancar, más allá de que el municipio ya envió un cronograma, nos han ofrecido para marzo comenzaría la operación comercial, yo no sé si alcancen a hacerlo, pero, pero ¿qué va a pasar con el metro en una eventual administración freile en el municipio de Quito? Va a funcionar y va a crecer. Para nosotros, el metro no es lo principal en la movilidad, es el ciudadano. Para atender el metro, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que tenemos suficientes buses en todo el territorio del distrito metropolitano. Solamente un poco más del quince por ciento del territorio de la ciudad tiene buses, el setenta por ciento de los ciudadanos necesita buses. Entonces, la solución de cómo lograr hacer que haya suficientes pasajeros en el metro en realidad es primero tener suficientes buses. Segundo, vamos a juntar, ya lo hicimos, ya lo dijimos acá antes también, todas las empresas municipales que tienen que ver con la gestión de la movilidad para fusionarlas en una sola entidad, que es el sistema integrado de movilidad, metro. El metro realmente va a integrar todo lo demás. Esto nos permite acceder a capital privado para poder continuar la construcción del metro y darle acceso al sector del transporte urbano para que pueda, dentro de ese mismo esfuerzo financiero, reemplazar sus unidades de combustión interna, las que consumen diésel, por buses eléctricos, pero además que puedan meterle billete a comprar nuevas unidades para llegar donde los ciudadanos necesitan transportarse. Entonces, esto en conjunto produce un sistema equilibrado por 60 años, en donde se paga el transporte por distancias, no por pasajeros, que nos permite construir subsidios para los ciudadanos que están en condiciones más vulnerables, pero también para los que son servidores públicos o ciudadanos. ¿Se puede focalizar esos subsidios? Se pueden haciendo lo que estoy planteando. Si no tenemos un sistema realmente integrado, no es una caja común, es un sistema, es un sistema único, realmente los subsidios siempre van a ser insuficientes. ¿Ya hay que hacer una caja común o no? La caja común es una... ¿Cómo te puedo decir? Yo la vengo escuchando años y no se concreta. ¿Pero se puede hacer o no? ¿O no conviene? Es una medida chiquita, insuficiente, es una táctica, no una estrategia. Es algo que puede ser conveniente, pero no soluciona todas las cosas. Es como, voy a tomarme un vasito de agua para pasar el dolor de estómago, no es lo mismo que voy a tomar agua todos los días para estar hidratado. Entonces, la caja común es un vasito de agua nomás, no es una solución definitiva. Pero el sistema, como nosotros lo planteamos de integrado, lo que hace es un sistema de administración completo, desde el sector privado, en donde están los transportistas, en donde está el metro, en donde está todo el paquete, y le asigna a cada uno lo que le corresponde. No es solamente la caja común. El problema de la caja común es que está pensado para un sistema en donde los transportistas persiguen el objeto de su capital económico, que es el pasajero, es la cacería del pasajero. Cuando hacemos por kilómetros del tema, el incentivo está en cómo se llega a más lugares, y eso es algo que hay que cambiar. Creo que, de hecho, todos los candidatos de alguna manera hemos logrado, a través del mismo sector de transporte, que entiendan estos factores, y ya lo están hablando. Es una gestión combinada, que hemos trabajado con los transportistas desde nuestra candidatura, y felizmente los otros candidatos ya están un poco hablando. Por ahí alguno no le está parando tanta bola, a pesar de que es un candidato que tiene buenos conocimientos de la administración, porque está haciendo de pronto, detrás de su campaña, una evaluación más política que técnica. ¿Con los transportistas? Claro, y no está diciendo. Por ahí hay uno que es, digo, un tipo inteligente, pero no está caminando por esto de tema, porque claro... ¿Cuál es ese candidato? Es alguien que está acostumbrado probablemente a que, por la contextura política de su proceso, los transportistas vayan y le hagan la corte, y no le están haciendo. Hay que negociar con los transportistas, Pedro José. Hay que construir con cada industria, el éxito de cada industria, con los transportistas del transporte, con los hoteleros, los restauranteros del turismo, con los médicos del sector de la salud. ¿Qué hacer con los taxistas? ¿Qué hacer con el taxismo en Quito? Carbon no cero. Los taxistas para nosotros son un factor determinante de la seguridad y de la hospitalidad de la ciudad. Y a los taxistas hay que darles al mismo tiempo que se le da un negocio también al sector de promoción de la tecnología y el sector financiero, la oportunidad de adquirir en Gleasing vehículos de carbono cero, vehículos eléctricos, que puedan costarles menos al mes de lo que es una letra de un de la compra de un vehículo de combustión interna. Hay que ayudar en el proceso de apalancar el cambio financiero que ellos necesitan para que cada taxista sea dueño de su taxi. No vamos a tener esos taxis donde el coronel tal tiene diez taxis, sino que cada uno, claro, es que es decir, sino que cada uno realmente represente su negocio. ¿Qué hacemos con las plataformas digitales y los taxis que no son amarillos y que utilizan? Voy a recibir una una visita, de hecho, te comento mañana, del que entiendo que es el gerente regional de Uber, que creo que le interesa saber por qué nosotros hemos dicho que vamos a dejar que se hagan los negocios de las plataformas, pero que vamos a darle superpoderes al taxismo. Nosotros vamos a fomentar el taxismo formal, el cual tiene que ser igual, no debe haber estas bandita negra, bandita roja, bandita verde, sino que todo el taxismo que se vaya a carbono cero le vamos a permitir parqueos gratis en algunos sitios, acceso a sitios de turismo que no van a poder tener las plataformas. Vamos a privilegiar lo formal del taxismo más que las plataformas. Entonces, este es un tema, como te comento, vamos a estar hablando mañana con uno de los directivos principales en toda la región de Uber para tratar de convencerle de que ellos se integren al taxismo. ¿De que ellos se integren al taxismo? Claro. Amarillo. Claro. Ya, pero ahí va a ser complicado, o sea, ¿cómo regularizamos a aquellos que que utilizan las plataformas y que no son amarillos? En la ciudad necesitamos que haya más negocios formales, pero un problema puntual con las plataformas es que ellos no nos están dejando impuestos como ciudad, ellos no nos están dejando seguridad social para quienes trabajan dentro de su esquema, ellos no nos están dejando seguridad física y garantía de seguridad sobre los servicios que se prestan, pueden prestarse, pero nosotros vamos a privilegiar y facilitar la vida de quienes se comprometen con la formalidad y el orden de la ciudad. ¿Qué hacemos con el sistema de recolección de basura, de recolección de desechos sólidos, y qué hacemos con el INGA? ¿Qué dice su plan de trabajo, Pedro José Frele? Bueno, el INGA está colapsado y la solución es dividir la ciudad en cuatro sectores de administración de basura. Yo les digo basura, aunque me dicen que diga residua, yo les digo basura. O sea, ese es el nombre con el que le decimos todo. Es que todo el mundo le dice esos nombres técnicos. Entonces, dividida en cuatro concesiones que pasan primero por un proceso de reconocimiento de lo que son los derechos laborales de los contratos colectivos atrasados de los funcionarios de Maceo y M. El segundo es participar a través de alianzas estratégicas en cuatro sectores de tratamiento de desde el barrido hasta la disposición final. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Porque necesitamos ayudar a la movilidad también. La basura no puede viajar 70 kilómetros en camiones en una ciudad colapsada por el tráfico hasta donde va a llegar a la disposición de desechos. Necesitamos además que la lógica de las dos mil cuatrocientas más o menos toneladas al día no sea solamente recuperar menos de doscientas toneladas al día para el reciclaje, que solo le dan trabajo a cerca de mil quinientas personas, de algunos dicen hasta dos mil. Necesitamos que la lógica cambie y para esto la tecnología hay que aplicarla a lo más parecido al al estado del arte. Lamentablemente el estado del arte de la fusión atómica es un poco cara para aquí, nosotros no podemos pagar todavía nada de eso, pero sí podemos cambiar la lógica de que se deje menos basura en el suelo y se procese más a nivel de reciclaje, compostaje, generación de energía, para lograr que de las dos mil personas que hoy hacen reciclaje podamos pasar a quince mil en seis años. Entonces vamos a tener que que trabajar en que además de esas personas que trabajan en reciclaje tengan la protección legal que hoy no tienen, son los trabajadores que están en el reciclaje, las personas menos protegidas de enfermedades bacterianas, a pesar de que son las más expuestas. La ciudad habla de mucha humanidad y lo lindo que suena la economía circular, pero a las personas que están trabajando en los botaderos no se les da ninguna protección. Entonces, no solo vamos a tener botaderos, sino cuatro áreas distintas de disposición final que nos ayuden a generar una economía real alrededor de la basura. Pero, pero, y el relleno, ¿qué hacemos con el relleno? El relleno es un tema técnico que se va a cerrar, tiene que cerrarse. ¿Pero hay que hacer otro o qué? No, pues cada una de las cuatro concesiones va a tener parcialmente. ¿Su propio relleno? Parcialmente, porque vamos a tener menos que rellenar y más cosas que reprocesar. Ese es el punto. Pero, ¿eso va a ser un plan que podría tomar años? No, 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 en realidad no, porque hay tecnología ahorita disponible que no es tan complicada de instalar. Lo que necesitamos es generar la convicción del capital privado para que venga e invierta en esa tecnología y se haga responsable de estas áreas de trabajo en las que vamos a participar en conjunto, Estado y sector privado. Pedro José, y en la red de finales entrevista, ¿usted va a construir más vías? En su plan hay una proyección de construir más vías. Claro que sí. ¿Qué vías va a construir? Para comenzar, los famosos escalones en el sur de Quito que todo el mundo sueña, en realidad van a ser bulevares, ya no van a ser escalones de acercamiento de vías periféricas, sino que entendiendo que el sur de Quito está recontra consolidado, lleno de gente, vamos a darle espacio para que el comercio pueda aprovechar. Entonces, ya no son solo escalones como el del UMBC, sino que son avenidas, bulevares, con avenidas anchas que puedan ayudarle a todos los ciudadanos de Quito a estar en el sur, en donde además hay más billete que en otras partes de la ciudad, entonces es al mismo tiempo una infraestructura que nos va a ayudar a facilitar el comercio. Necesitamos vías periféricas nuevas, necesitamos los túneles de acceso desde la Simón Bolívar hacia la ciudad para poder conectar los valles. Necesitamos que esos culminen en estacionamientos subterráneos, donde la gente pueda bajarse y de ahí conectarse de manera multimodal, llámese con cualquiera de los sistemas existentes o con vehículos livianos, scooters, patines, lo que quiera la gente para poder también usar el metro. Trenes de superficie en el sur de Quito es una cosa más o menos simple de hacer, se está rehabilitando ya ahorita la vía férrea que entra por el sur de Quito, nosotros pensamos tener un tren de cercanía que nos ayude a aliviar la necesidad de cerca de cuatro mil personas que se movilizan desde Amaguaña hacia el sur de Quito todas las mañanas en un tren que no es permanente como el metro, sino que como un ferry, te lleva de mañana para llegar al trabajo y te trae de vuelta para volver a la casa. Eso es baratísimo de hacer porque la vía está en ahorita ya en proceso de ponerse en funcionamiento nuevamente y claro, necesitamos que las vías que cruzan a nivel metropolitano, el distrito, se construyan. Necesitamos en el hipercentro, eso son de pronto las cosas más grandes y todas estas deberían hacerse en vía de concesión, viaductos que nos ayuden a hacer lo que la gente de Boston ya hizo hace veinte años, que es poder cruzar la ciudad de manera lineal. Si yo digo, si alguien está pensando que es viable hacer un túnel de conducción de cuarenta kilómetros para el tema de agua en Vindobona, ¿por qué uno de cuarenta kilómetros que nos permita cruzar la ciudad de manera directa norte-sur, mientras hacemos todas las que nos permiten cruzar transversalmente la ciudad? ¿Y eso cuánto cuesta? Todo el proyecto, en total cerca de mil doscientos millones de ¿Cómo lo financiamos? Para eso hay financiamiento si logramos hacer un primer ejercicio, que es atender las obras pequeñas que necesitan los barrios. Lo que necesita Quito en este instante es generar credibilidad. Los multilaterales viven de que las ciudades generen deudas para hacer estas cosas, que son la palanca para que el sector privado pueda por la vía de concesiones. Ahora tenemos una ciudad endeudada con el metro, ¿no? Y estamos con su capacidad cero de cero de financiamiento para el próximo año, excepto esos ciento cincuenta millones de dólares que el gobierno nacional ha ofrecido asumir del metro, pero con que hagan ese con que hagan ese primer kilómetro, nosotros podemos seguir jalando la piola y hacer que funcione. Yo solo sí aprovecho para pedirle al presidente que la asignación de recursos y ojalá un poco más puedas llevarse a cabo antes de que tengamos que entrar a las discusiones de reprogramación sobre los presupuestos del año anterior y que quedan prorrogados de la administración que va a salir y que nos aliviaría bastante cómo reorganizar las finanzas entre mayo y agosto este de este año. Pedro José Freile, mucha suerte en el resto de la campaña, muy gentil. Gracias Fabricio, a todos amigos, no se olviden, triple W Pedro José Freile punto com, el detalle de todas las propuestas de la alianza UIO. Gracias a nuestro invitado Pedro José Freile, candidato a la alcaldía de Quito por el Partido Socialista Ecuatoriano en alianza con otras organizaciones políticas. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.